Hoy empezó la ofensiva contra el primero de los candidatos que se sugirieron, ¿no? Bueno, uno siempre sabe que el primero que se sugiere no termina siendo, pero de todas maneras estamos en un estado tan alterado de las cosas que bien pudiera ser. Lo que nos tomó por sorpresa, aunque no debería tomarnos por sorpresa, porque algunos lúmpenes de los que se ha rodeado el macrismo precisamente están donde están, porque son capaces de decir cosas de este estilo, como la de Gabriel Levina de hoy, que dijo que este país no está, ojalá, decía él, ojalá estuviéramos preparados en este país para tener un presidente tartamudo, pero así como están las cosas no estamos preparados para tener. Además el peronismo pierde lo mejor que tiene que es la oratoria, es decir, el peronismo pierde lo mejor que tiene que es prometer, no hacer. Bueno, Levina es un mentiroso consuetudinario, yo tengo anécdotas personales de mucho antes de que estuviera al lado de Juntos por el Cambio, y siempre fue un mitómano, siempre fue un trepador, siempre fue un cortesano, y siempre fue una lacra de persona. Pero lo que ahora se está disculpando, diciendo que entre más hay Guado, preferiría Guado porque tiene mayor formación intelectual. ¿Qué nos importa lo que piense Levina, que se lo conoce por haberse afanado los cuadros de Leo Ferrari? ¿Qué nos importa lo que opina alguien que nunca pudo hacer nada de su vida, que siempre fue un jugador de la cuarta, quinta liga de todo, y que solamente llegó a ocupar lugares en Clarín, en la Nación, porque, bueno, estaban de rejunte de inestrupulosos, y por suerte había mucha gente en Clarín que se negaba a hacer afirmaciones temerarias y racistas y xenófobas y vulgares como las que hace Levina, y, bueno, fueron ganando, tienen espacios que los ocupa lo peor de la sociedad argentina. Bueno, Levina es parte de lo peor de la sociedad argentina, viene compitiendo hace años, décadas, por ocupar un lugar luminoso, siendo él tan opaco. No sabemos, en realidad, si será Guado o no, porque hoy hubo muchos debates también en relación a los hijos de la generación diezmada. Efectivamente, Guado lo es en un sentido literal, pero hay una generación que es hija de la generación diezmada. Son los que tienen entre 45 y 50 años, y lo que más me importa, lo que más me parece interesante de resaltar de esa generación de peronistas, de dirigentes peronistas, es que son los que salieron en los noventa a las calles a combatir el neoliberalismo. Es esa generación, es esa porción de esa generación, que para empezar, hace rato que no son los pibes, una persona de 45 o 50 años es un adulto, que no le estaríamos abriendo paso a la juventud, si los de 45 o 50 años todavía no tienen lugares predominantes dentro del peronismo, es porque hay carcamanes que no se mueven de su lugar, pero lo lógico para un partido que se quiera reconfigurar, que quiera, bueno, volver a enamorar, es ese trasvasamiento generacional del que habló a Perón y del que, bueno, justamente hoy también estuvo hablando Guado. Hay, como decía, muchísimos dirigentes de esa edad que muchos los conocemos, a muchos los conocemos, porque han militado en la cámpora o han militado en otras organizaciones grandes, porque han estado cerca de Cristina, algunos, otros no tanto, el caso de Guado es paradigmático, porque, bueno, primero termino la oración que empecé y después vuelvo con Guado. Lo interesante, repito, de esa generación es que todas estas rojas, todos estos negociados, todas estas, bueno, defecciones, ¿no?, que han tenido dirigentes de vieja data para con Cristina, para con el kirchnerismo, para con la patria en general, privilegiando sus ambiciones personales, bueno, eso en algún momento se tiene que cortar, si queremos dar vuelta a la página y queremos ofrecer una alternativa atractiva, ¿no? Pero dentro de esa generación, hoy yo subí un posteo a mi muro de Pablo Ayala, lo hemos entrevistado, militante de base de La Matanza, fundador de putos peronistas, siendo él heterosexual, pero dándose cuenta de la necesidad, cuando todavía no había Ola Verde, no había LGTBI, Más, Q, no había nada de eso. Es decir, en cada provincia, en cada distrito, son conocidos, la gente de los territorios los conoce, a los que no han aflojado, a los que no tranzan, lo que tiene que privilegiar, lo que tiene que predominar, lo que tiene que brillar en el peronismo, si queremos realmente un cambio, que no sea retener el poder al pedo, sino retener el poder para hacer la transformación, es que no todo se vende y no todo se compra. Y lamentablemente no podemos generalizar en relación, como se sacude este perro, en relación a este tipo de valores, a este tipo de consecuencias, a este tipo de convicción que se lleva en la sangre. Y a propósito de Guado, yo me quedé pensando mucho en Guado, en... Bueno, hoy él estuvo yo avisando, salió la asociación de tartamudos, de difluentes, aclarar. No merecemos, no merecemos que esté una asociación de difluentes aclarándolos tantos. Es llevar los debates al bajo fondo. Es empezar perdiendo el respeto por mucha gente que estos de Juntos por el Cambio, y Clarín, en realidad, porque es más... Levinas es más Clarín que otra cosa. Pero bueno, vemos de lo que son capaces, ¿no? Vemos de lo que son capaces de llevar al ridículo, de faltar el respeto, de ofender, junto con el blanco de sus ataques, a muchísima otra gente que está pasando por la misma situación. Yo me quedé pensando en Guado, porque bueno, ustedes saben que escribí la historia de su vida, y fue una de las historias más impresionantes con las que yo me he encontrado. No por ese libro, en general en la vida, ¿no? Porque el pichu, el pichu le decía a Lucila, a su mamá, a Guado, pese a que él la conoció muy poco tiempo, pero bueno, supo, reconstruyó, y esto es una de las, esto es una de las grandes virtudes, casi diría hazañas personales, de Guado de Pedro. Él, bueno, ustedes saben, hubo, en el 11 de octubre del 78, hubo un operativo monumental sobre la casa de Belén al 300 en Floresta, donde Guado tenía tres meses y vivía con su mamá y con Carlos Fasano y con dos o tres personas más. Una de ellas había vendido un departamento. Las fuerzas de seguridad tenían indicios de que en esa casa no solo vivían militantes subversivos, como decían ellos, sino también que había un botín de guerra. Y el operativo destrozó la casa porque se empezaron a pelear entre las diferentes fuerzas, intervino el ejército, intervino la gendarmería, intervino la policía federal, pero no fueron todos porque los que estaban ahí eran chicos, eran muy peligrosos, sino que intervino porque tenían la noticia de que había unos cuantos miles de dólares producto de la venta de un inmueble y se pelearon las fuerzas de seguridad en el operativo, además de destrozar todo, de matar a Carlos Fasano, que era el compañero de Lucila, para ver quién se llevaba el botín de guerra. Esas eran los alicientes, los motores de la lucha antisubversiva, ver quién se robaba más de las casas en las que encontraban gente para fusilar. Todo el mundo sabe, o más o menos se ha popularizado, que la disfluencia de Guado tal vez provenga sin ser analistas. Nosotros, pero él mismo ha dicho algunas cosas que cerraban en ese sentido. No con el tema de la muerte de su madre, su madre murió poniéndole el cuerpo adelante en la bañera para que las balas no le impactaran al bebé. Ella estaba embarazada de ocho meses, Lucila y ese bebé que llegaba en su vientre murieron. La ubicación que hace Guado de la disfluencia, y esto tampoco sin ninguna interpretación psicológica, simplemente son hechos que se han dicho en diferentes momentos de tantos años militando. Es que, bueno, lo recuperaron, estuvo expropiado tres meses y lograron recuperar, la familia de Mercedes de Guado logró recuperar al sobreviviente de esa masacre de Floresta, que era un sobrino al que criaron como un hijo. Se crió lleno de amor, lleno de, bueno, rodeado de familia, pero la familia, como ha sucedido en muchos casos de hijos de desaparecidos que hemos conocido, no le decía qué había pasado con los padres, simplemente le decían que sus padres habían muerto. Al padre de Guado lo habían matado dos o tres, un par de años antes del operativo en el que mataron a Lucila Rébora, que era su mamá. Y ese no saber qué había pasado, que esto es lo que se repite, para protegerlo seguramente la familia ocultó el motivo de su orfandad. Y además, bueno, qué sé yo, le decía hermano al primo, no había ninguna duda de que se estaba criando en familia y con amor, pero la duda por la identidad, esa duda que carcome, que no deja dormir, lo llevó a un Guado muy adolescente, muy joven todavía, a volverse una pesquisa de su propia historia. Y una vez vio en el diario La Nación un recorte del operativo de la calle Floresta. Y por algunos indicios, él sabía que de bebé ese operativo, que terminó con la vida de su mamá y de su hermanito o hermanita, había ocurrido en esa dirección. Así que se mandó solo adolescente a tocar timbre, a reconstruir. Ustedes imagínense, porque estas historias, estas historias que las tenemos tan naturalizadas, son en el límite de la condición humana. Un pibe adolescente recorriendo Floresta, tocando timbres, preguntando en esa dirección que había dado el diario La Nación, si por casualidad a alguien que lo atendió, si por casualidad ella vivía ahí unos cuantos años antes, lo atendió una mujer relativamente joven, la familia Fasano alquilaba una casa que estaba atrás de la casa de los dueños. Y Guado le preguntó a esa mujer joven que lo atendió, si por casualidad ella vivía ahí tantos años antes, cuando ocurrió el operativo y la respuesta de la chica que no le contestó a Guado, salió corriendo para dentro de la casa diciéndole a su propia madre, mamá, volvió el pichu, porque el pichu era ese bebé que ellos conocieron de tres meses y que sabían que había salido ileso del operativo de la calle Floresta, pero no sabían qué había pasado con él. y para sorpresa de Guado, esto es algo que cuando yo conocí esta historia la verdad me estremeció de pies a cabeza. Esa familia, los dueños de la casa, le entregaron su juar de bebé porque después del operativo habían guardado la ropita de bebé que le pertenecía a Guado y que guardaba Lucila. de todas estas grandezas, de todas estas solidaridades, de todas estas, de estos desgarros a los que se le pone la curita del entusiasmo, la curita de la militancia, la curita de pensar en el otro para no pensar tanto en la propia desgracia, para no victimizarse, es de lo que están hechos muchos que hoy tienen entre 45 y 50 años en este país. Y Guado resume en sí todas las luchas porque además de haber sido protagonista de esta historia, de haber vivido el terror en carne propia cuando era bebé, cuando no podía defenderse, cuando fue un azar que sobreviviera, que no permaneciera expropiado, que no haya crecido con una identidad que no le correspondía, que haya podido encontrarse con la carta de Lucila Rébora, de su mamá, que unos meses antes de de morir asesinada, le había escrito una carta a su hermana que le ofrecía después del asesinato del papá de Guado salir del país, salvarse la vida. Y Lucila le contestó en una carta, no Silvia, no me voy, les debo mucho a los muertos que están acá y lo que me queda de vida es de ellos y de los que tienen hambre. De esa estirpe de gente, de esa estirpe donde no hay postura, donde no hay marketing, donde no hay especulación, donde lo que se entrega es la propia vida, lo que se entrega es el propio amor por los que ya se fueron, es la identificación con los que no tienen nada más que su propia vida y que casi casi ni les pertenece. Bueno, de esa materia están formados muchos de los que tienen entre 45 y 50 años. En el 97 Guado formó parte, fundó, fue uno de los fundadores de la agrupación Hijos, donde empezó a tomar otra forma la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Me anda mal el reloj, así que cuando llegue a mi horario tope me avisan. Y desde Hijos, Guado fue el responsable de los escraches que no se hacían a cualquiera. Todavía regían las leyes del perdón y los escraches de Hijos solo se hacían con represores que habían sido condenados en los juicios de la verdad, pero seguían gozando de la libertad porque en este país no es esta la primera vez que no hay justicia. Hemos pasado por otros ciclos donde no hay justicia. Y después de eso, tres, cuatro años después, en el 2001, casi lo matan, casi lo mata la Policía Federal. Lo salvó un neurólogo en el Argerich que de casualidad al que de casualidad Guado le pudo extender un papelito diciéndole que era miembro de Hijos y ese neurólogo que se llamaba Néstor lo pudo contactar a la gente de Hijos y comunicarles que Guado estaba sufriendo un shock, atravesando un shock por la paliza que le habían dado en la ambulancia, amenazándolo con matarlos y decía que ellos le habían pegado. Y bueno, todos los organismos se reunieron abajo del hospital Argerich y pudieron rescatarlo con vida. De modo que estamos hablando de una personalidad compleja, de una personalidad resiliente, de una personalidad con fortalezas y con convicciones que se sangre, que tienen la garantía no sé si va a ser Guado el candidato, no lo sé, nadie lo sabe, pero lo que quería decir en esta introducción es que Guado es uno de los mejores cuadros políticos que tiene este país, no sólo eso, creo que es una de las mejores personas que tiene este país y que Levinas se tiene que lavar la boca antes de hacer alguna alusión